En este video vamos a ver cómo agregar una tarea. Para ello, primero accedemos al aula virtual. Aquí tenemos un ejemplo de una tarea a realizar. Le hacemos un clic y nos figura la consigna. Haciéndole un clic la puedo descargar. Bueno, puedo visualizar esa consigna. Y nos dice, el estado de la entrega no está entregado, no está calificado aún. Y se puede entregar hasta el viernes 11 de diciembre a las 13 horas. Es decir, nos está quedando 2 horas y 58 minutos para realizar la entrega. Hacemos un clic en agregar entrega. Y aquí tenemos dos opciones. Una es buscar, por ejemplo, yo tengo un archivo de respuestas. Buscar, arrastrar y soltar dentro de la caja de archivos enviados. O bien, otra de las opciones, lo vamos a bollar a este, es hacer un clic en agregar. Vamos a seleccionar el archivo. Lo buscamos, se llama respuestas. Le hacemos doble clic. Y aquí lo que podemos modificar son los datos del autor y el tipo de licencia. Podemos ponerle que sea de dominio público, que sea alguna de las opciones de Creative Commons. O le dejamos entonces la opción por defecto de todos los derechos reservados. Subimos este archivo y guardamos los cambios. Hay que tener en cuenta que el máximo permitido para este archivo es de 5 MB. Y podemos agregar hasta dos archivos adjuntos. Es decir, que puedo agregar un archivo más. Guardamos los cambios. Aquí esperamos un ratito hasta que la tarea se suba. Y nos dice que, bueno, ya está enviado para calificar. Todavía no está calificado. Y nos reitera entonces cuál es la fecha de entrega, cuánto tiempo nos queda, por si queremos editar nuestra entrega. O sea, tenemos hasta las 13 horas para poderlo modificar al archivo. Si lo quisiera cambiar, le hago un clic, lo bollo y puedo agregar entonces un nuevo archivo. Luego haría guardar y quedan los cambios entonces realizados.